Hola gente, estamos en cúmulos de guarida nieve niveles 15-25, concretamente estamos en salto grifo y como su propio nombre indica, aquí hay un montón de grifos ya podéis ver, aquí está el huerto de fresas y hay grifos, no hay ninguno veterano, así que podéis matarlos para cogerlos más fácilmente o tantearlos, creo que estos no son como los trolls que cogen y te interrumpen mientras estás recolectando por eso a los trolls si hay que matarlos sí o sí, porque si no, no te dejan hacer nada vamos a ver, estoy con el set de hallazgo, por eso me hacen tanto daño y no les hago yo, Koopa a ver, a ver, así mataste antes de que me mate a mí ya está ya veis aquí están las cataplasmas de fresas y bueno pues hasta aquí el vídeo y hasta la próxima